¿Por qué es valiosa la labor del maestro? Es valioso porque cuenta con los espacios y herramientas que le permiten aplicar el conocimiento en la solución de problemáticas. Es decir, hoy no solamente se transmite un concepto, no se trata del aprendizaje de una definición, se trata de cómo esos elementos que yo transmito en la clase ayudan a la solución de problemas. Eso es importante y hoy un maestro facilitador lo hace. Es un agente de transformación social, porque el conocimiento impartido, porque la orientación que da ayuda a que el estudiante se motive a hacer de su entorno algo mucho mejor. Un elemento importante, el maestro debe inspirar con su actividad, con su dedicación, con su disciplina y con su alegría, por supuesto, debe ser fuente de inspiración para todos aquellos que los buscan. Por eso, maestro, tú eres importante.